¡Hola gente! Ha llegado el día en el que me enfrento a Batista en SmackDown para proclamar un aspirante al World Heavyweight Champions Rey Misterio contra Batista. Tenemos aquí, pues bueno, pues 1, 2, 3, 4 recompensas de objetivo, la ocasión de aspirar al cinturón de la WWE, a viva más si cabe, una rivalidad brutal en SmackDown. Vamos al combate de Batista, vamos a ver. Aquí es cuando veía todavía WWE, empezaba a dejarlo de ver, ¿no? Y tenemos aquí a Rey Misterio, a Batista, que se llevaban bien, pero... Madre mía. Madre mía. La que se va a liar aquí ahora mismo. En el combate. Tengo miedo y todo, ¿eh? Este traje también está guapo. Vale, vamos a intentar atacar a Batista con un combo ligero. Hazle un ataque en carrera a Batista dentro del ring. ¡Uf! Voy a hacer un ataque en carrera. ¡No puedo, tío! ¡No me deja! Vale, un ataque, un ataque... Tengo que ir corriendo y dice X o cuadrado. Es que no me deja el tío. Ahora. Ahora la Batista no está en el ataque ligero frontal en el ring para ir desgastándolo. No sé si lo voy a poder reventar, ¿eh? Vale, esto me acuerdo de ello. Vale. Madre mía. Madre mía. ¡Uf! Este combate va a ser... La cosa es que funciona. Este combate va a ser... Complicado, complicado. Cuanto menos. Vale, vamos a ver los objetivos. Subamos un poco las revoluciones. Saca Batista al cuadrilato. Dale la del pulpo frente al ring. Vale. No. Me está reventando, ¿eh? Vale. 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 Mierda. Fuera, 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 fuera. Vale. Un ataque frontal, ¿eh? Ahí está. Ah, no. Una llave en carrera frontal. Me he leído mal, me he leído mal, me he leído mal. Uf. Vale. Una llave en carrera frontal. Tal. Vale. Ahí la tienes. Ahí la tienes la llave, bro. Devuelve a Batista al ring y usa un combo de agarre para no perder la iniciativa. Vale. Pues aquí salta la escena, ¿no? ¿No? ¿No ha saltado escena? Vale. Este es el combo de agarre. Vale. Nada, 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 nada. Sienta a Batista sobre la almohadilla superior y despiértalo un poco con un ataque ligero. Vale. Ahí está. De momento, el showcase de Batista está yendo bastante bien, ¿eh? Está yendo rodadito. Ya veréis cómo me pide algo raro que me costará. Uf. Uf. Me encanta. Me gusta bastante Batista como luchador. Es una pena que ya no esté el WWE. Pero me gusta bastante Batista como luchador. Bastantes golpes se están dando ahí, ¿eh? Un comeback. Vale, voy a hacer un comeback. Eh. R2-1. Vale. Uf. Quería hacerle el comeback, pero no me ha salido. Voy a probar otra vez. Es que ahora está ahí. No me deja. Vale. Vamos a tirarle un comeback. No me ha dejado, ¿eh? Ahí la ha liado. Ahí la ha liado. A ver si va a hacerle un comeback ahora. Qué raro. Ah, vale. Supongo que para el comeback... Vale, vale. Ya lo pillo. Supongo que para el comeback... Tendré que hacer el combo. Las combinaciones. Vale. Eso va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado hacerle las combinaciones. Lo voy a intentar, pero... Me ha pillado. Lo voy a intentar. Vamos bien. A ver, es una lástima. Es una lástima porque vamos bien. Vale. Es una lástima porque vamos... Bastante bien. Siempre se lo paran eso. No sé por qué lo hago. Toma reversal. Vale. Me tiene que salir ahora, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí me ha salido el comeback. Vale. Ese iba, ¿eh? Vale. Ahí está. Vamos a hacerle una llave pesada. Vale. Lo tenemos ya, ¿eh? Vamos a hacerle un 619. Que si nos sale sería brutal. Si nos sale sería brutal. Hacerle un 619. Vamos a hacerle una llave pesada frontal. Vale. Sale escena. Batista sigue, ¿eh? Está... Madre mía. Con batazo, ¿eh? Con batazo, ¿eh? Con... Ojalá me den a Batista. Ahí está. Uno, dos... Y gana Remis. Batista no se lo cree. No se lo cree. Madre mía. Y hemos desbloqueado a batista. Bueno, hemos desbloqueado dos batistas. Ojo, cuidado, ¿eh? Hemos desbloqueado dos batistas. En el Showcase. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el gameplay. Podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activar la campanita. Para más... Para más Showcase de Rey Misterio. Aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. ¡Suscríbete al canal!